Hola, muy buenas noches, el programa de hoy dedicado en su totalidad al maestro Pablo milanés que acaba de fallecer justamente en Madrid, donde había fijado su residencia desde 2017 para tratarse un cáncer que padecía. Presintiendo el desenlace fatal, el maestro realizó un concierto el verano pasado en La Habana, al lado de sus amigos, su familia y la música que siempre quiso y añoró cantar en su natal Cuba. Esas canciones de ese concierto son lo que escucharemos hoy. Sin mayor preámbulo, recordando a Pablo milanés. Escuchen. Una de mis canciones más antiguas y una de mis canciones más queridas. Ya ves si yo sigo pensando en ti. Ya ves Ya ves Y yo sigo pensando en ti Ya ves Y yo sigo pensando en ti Ya ves Ya ves Y yo sigo pensando en ti Y yo sigo pensando en ti sepa Que después te irás Más Ya ves Y yo sigo pensando en ti 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 Una gota de lluvia Que mi pecho durmió, mas un rayo de sol se dejó a acompañarme por mi estrecho sendero sin luz. Y que yo siga pensando en ti. Música Una gota de lluvia en mi alma cayó, una hoja de otoño en mi pecho durmió, mas un rayo de sol se negó. Música Acompañarme por mi estrecho sendero sin luz. Música 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 que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor para vivir, para vivir. Un programa con la música y el recuerdo de Pablo Miranés. Nos vemos el próximo lunes. Paz. Un programa con la música y el recuerdo de Pablo Miranés.